Una de las obras más célebres y reconocidas del artista costarricense Francisco Zúñiga Es sin lugar a dudas el monumento al agricultor Este monumento que salió a concurso público en el año 76 y que se construyó entre el 76 y el 77 Parte de una idea primigenia del artista que ya había evolucionado durante mucho tiempo Que es la idea de la campesina que coloca la semilla en la tierra como una alegoría a la agricultura Esta imagen inicial estaba conformada por la campesina que tiene a su hijo aferrado a la pierna Sin embargo el jurado del concurso consideró indispensable colocar la figura del agricultor Por eso es que el monumento está compuesto por la campesina, el hijo y el agricultor que sostiene una pala Son numerosos los dibujos y bocetos que se conservan del proceso creativo del artista El monumento no está compuesto solamente por el bronce Sino que también incluye el basamento y los cotiledones Que son una estructura de concreto que es una estilización de una semilla o de un fruto germinado Que hoy en día se encuentran en su lugar original Estos documentos hablan de un proceso creativo y de la importancia que tuvo el conjunto integral para el artista Lo que reafirma la necesidad de valorar la obra por su totalidad Y no darle un lugar preponderante solamente a la piensa de bronce La maqueta, los bocetos y dibujos, el bronce y los restos que siguen en su ubicación original Dan testimonio de un esfuerzo artístico e histórico por conmemorar una práctica tan longeva como lo es la agricultura Pero que como monumento no logró sobrevivir al desinterés e indiferencia de quienes lo tuvieron a su cargo Un monumento que, actualmente, parece hacer memoria más del devenir del patrimonio artístico Que de la celebración de la agricultura Un monumento que, actualmente, parece hacer memoria más delicios del patrimonio artístico Un monumento que, actualmente, parece hacer memoria más delicios de la agricultura Un monumento que, actualmente, parece hacer memoria más delicios del patrimonio artístico